El Jep Nunca le he prometido nada que no sea humo Y pasar el rato Ella sabe que en lo nuestro en realidad no hay futuro Pero pide maltrato Cuando se arrebata Me dice que me ama y yo le digo que le creo Prendidos en deseo Cuando se arrebata Ella es modela solo para mí Bebecita, tú sabes que estoy pa' ti Cuando se arrebata Me dice que me ama y yo le digo que le creo Prendidos en deseo Cuando se arrebata Ella es modela solo para mí Bebecita, tú sabes que estoy pa' ti Una nube de humo Me he vuelto en la cama y ya fumo y yo fumo En un viaje Neptuno En el uno pa' uno su cuerpo consumo Tiene una amiga y no sabe si va a compartirme Sé que tiene curiosidad Y no puede mentirme Apocalus Encima en la cama se me revolú Se prenden llamas cuando me lo mama Enrolamos los blones Y lo se llama Juan Pablo La tengo en el celu grabá El toto le vuelo a Dolce Gabbana Pago en la sabana Carita de santa pero chingando Parece hija de satana Y yo soy su demonio Le doy humo y sexo, nada de matrimonio Se pone mi cadena Le doy a capela con la gorra de San Antonio Los dos arrebatao Haciendo loquera como locos de manicomio Chingamos tres veces en semana Y ni siquiera somos novio Los dos arrebatao Me dice que me ama Y yo le digo que le creo Prendidos en deseo Los dos arrebatao Hacemos de la solo para mí Bebecita, tú sabes que estoy pa' ti Los dos arrebatao Me dice que me ama Y yo le digo que le creo Prendidos en deseo Los dos arrebatao Hacemos de la solo para mí Bebecita, tú sabes que estoy pa' ti Cuando se arrebata Fumando hate se retrata Se hojiku se maltrata Y con creepy la liga mata Le compro zeta de sour Ella no fuma, hielba barata Chingamos, vuelve y enrola Se trepa encima y me remata Como pa' los tiempos Califa y Amber Rose Hoy vienen con una amiguita Que es bien close Los Philly y LA tienen la cartera dos Quemando, quemando Nos firmamos double dose Lirando las cenizas encima de las pacas Dice que me escucha y se pone bellaca Se quita la ropa y se deja adaptar Que me lo saca pa' que la martille como un AK Vamos calú Encima en la cama hacemos revolú Se prenden llamas cuando me lo mama Enrolamos los blones Y lo se llamo Juan Buvalú Tiene una amiga y no sabe si va a compartirme Sé que tiene curiosidad y no puede No se arrebata Me dice que me ama y yo le digo que le creo Prendidos en deseos Se arrebata Hecho a modela solo para mí Bebecita, tú sabes que estoy pa' ti Cuando se arrebata Me dice que me ama y yo le digo que le creo Prendidos en deseos Cuando se arrebata Hecho a modela solo para mí Bebecita, tú sabes que estoy pa' ti Nunca le he prometido nada que no sea humo Y pasar el rato Ella sabe que en lo nuestro en realidad no hay futuro Pero pide maltrato Ey, yo soy el super El jetty Baby Tú sabes que el único compromiso que tenemos Nación J Es quemar Yo no pauta Pasarla cabrón S baby B